Bueno, el otro día estaba durmiendo como siempre y cuando desperté me salieron muchos videos del Overwatch y yo me acuerdo que en su tiempo cuando estaba el boom del Overwatch 2 lo jugaba Caleta, lo jugaba Caleta de hecho hasta llegué como a Diamante y algo, Diamante 2 creo pero después de que dejé de jugarlo yo no vi nada más de Overwatch, más callado uno de gameplays sueltos y yo de verdad no sé qué pasó con este juego porque de repente lo vi en Steam y tiene como 800.000 reseñas negativas y yo no sé qué pasó y realmente lo quiero probar para saber si ya murió el juego o no porque yo me acuerdo que era entretenido igual así que más que nada para esto, este video para saber si murió o no el juego porque a mí me gusta bueno, estamos acá ya del juego, voy a poner ranked de una yo me acuerdo que jugaba la... que rico weón y... y la Ana weón ahora salieron nuevos personajes que no sé quién chucha esta... Hilario weón, what the fuck acá hay que procurar, procurar, procurar cura, 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 cura ¿qué hace esa weón arriba? oye, weón, es riguera para morir esta concha de tu madre ah, la concha de tu madre weón, ese... perro de mierda, weón oye, ¿cuándo perdemos, hermano? gracias, gracias, weón, gracias, hermano tank up estoy acá en la otra partida porque antes me... culearon, así que... tiré a otro nomás no se demoró tanto, sí, weón no se demoró nada, de hecho y ese, y ese, y ese está flasheando una locura me lo mato, me lo mato, me lo mato, me lo mato no ahhh, que bueno que soy va a tener ulti esa weón o no va a culear a todos ahhh, no le puedo meter ahhh, nooo oh, weón, me cae en los putos pedazos, man ahhh, conchetona, me cae en los putos pedazos oye, oye, ganamos, ganamos acá ganamos, ganamos, ganamos un guate toma otro guate Kitsune muérete, weón muérete, weón cuatro guates, no, weón corre, conchetona, corre oyee no me llegó el mea guate, weón pobrecito oye, let's go, weón a casa, dice queee yo, ahora soy el que ataca yo no soy el que defiende ahora soy como los terros del counter, weón me tenemos una weón maker oh, me lo cule ahhh, queee no ya, ya fue la weón ya puto fue, hermana pfff alcanzamos por favor, tío nooo nooo, perdió a ver, a ver, a ver, tuki, miren, miren oh oh, let's go, weón me salvo morir perdió ah casi no creo que ponga las 10 partidas porque si no el video se va a hacer eterno y nooo ni con edición ni nada se va a poder arreglar one entonces, yo creo que voy a poner unas cuantas partidas, no? va a ver que, y esa oh, conchetumare, what the fuck opa jungrat god hermano, yo me acuerdo que el jungrat cuando yo jugaba era la weá más rrrrota que puto existe, hermano te mataba de un de una bombita, weón, y un c4 creo que era era puto asqueroso muere de basura ay no, ay no, ese bastioncito se me murió, weón oh, murió, murió, murió ahhhh easy salí jugada, destacada, gente silla, weón eso fue, weón, que weón asqueroso, weón hermano, me fui a hacer un pan y estoy llegando retardo, la weón me puse a Ana porque me piquearon la que rico, weón jugar a Ana es re fácil hermano ehhh como disparar a los aliados y los querís curar así claramente achuntando claramente atinándole porque si no, xd bueno, ustedes cachan el meme del mecha mecha yo lo descubrí hace re poco hermano del pollo caminando ay que buen meme hermano que buen meme probablemente top los memes del ... 2002 weón que mierdda, yo no lo cachaba no lo conocia hermano que... me esazo hermano voy a subirme aca me los voy a matar a 2 OIGH NO!! yo pensé que la había dicho cura 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 la cura 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 Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Voy a morir ¡Aaah! ¿Qué? ¡Pero chupame el pico, weón! Morir Dale, dale, ponle bueno hermano ¡Ponle bueno! ¡Ponle bueno! ¡Ponle bueno! ¡Aaah! ¡No le pegué uno! Dale, basura ¡Oh! ¿What? Dale hermano, tanto me voy a pegar ¡Toma! Tonta y culeada ¡Palo y pede! ¡Palo y pede! ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Esto también? ¿Dó está? Ahí se fue ¿Qué me está pegando? ¡Como cuesta, como cuesta! ¡Toma! Jeje ¡Da, da, da! ¡Ay! ¡Qué rico, weón! ¡Buey! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué? Dale Hermano, el equipo, el equipo I need equipo, I need equipo I need equipo Oye, llegamos a perder esta wea Me corto la pija, wea Pero literal Me va a matar Vamos con chitumar No, ahí se fue uno Chupame la pija chula, wean Que wean En 4 o 3 partidas Se me ha ido una FK, hermano Que joder, wean Ay, le pusieron el nano Puto next Puto next No, hermano En 3 partidas, hermano ¿Y por qué se han tocado FK, wean? No se recibe ni un tipo de penalización No sé, hermano No sé, hermano No sé, wean No, hermano Pico No voy a jugar con un wean menos, wean Ahora sí que última partida, gente Ya no aguanto más Este juego de mierda Oh, me lo culé Oye, le pegué como 8 cascos, wean Qué bueno que soy Quiero saber cómo quedé, wean Continuar Ay, qué de oro Un wean Y yo era el dios Man Puto next Wean Hermano, después de haber jugado 10 partidas en 3 horas Yo siento que el mismo juego que jugué Hace como un año y tanto No ha cambiado literalmente nada Nada, pero nada Entonces yo creo que por eso La gente ya como que no habla de los juegos Porque siempre es lo mismo, entonces No hay de qué hablar tampoco Y... Bueno, la verdad es que También que en el 30% de las partidas Se me haya ido Alguien de FK Arruina todo el juego también Pero en conclusión No voy a jugar mal A verguacho, hermano Hasta que cambien algo, no De verdad es que el mismo juego No... Ni siquiera me dan ganas De seguir jugándolo de nuevo, wean Y con la pregunta de que ¿Y si murió o no? Realmente creo que no Porque, o sea, se demora igual mucho en el contrapartida Pero es que yo estaba Le estaba jugando muy temprano un día jueves Entonces... ¿Quién juega a algo tan temprano un día jueves? Tanto en el colegio o en la universidad Entonces, de que si está muerto No sé Pero de que si está igual Que siempre No sé Así que eso Denle like Suscríbanse y comenten Muchas gracias Por ver ¡Gracias por ver!